El Señor Jesús vino a esta tierra para que tuviéramos gozo en nuestras vidas. Él mismo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Pablo nos encomienda el gozo como un estilo de vida cuando él dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo se expresa en nuestras vidas? El gozo es una actitud fundamental hacia la vida. No es solamente una sonrisa ni tampoco una disposición alegre. Si fuera así, toda la gente que vemos por el televisor tendrían gozo y los bares y las discotecas estarían llenas de personas gozosas. Pero sabemos que muchas veces detrás de las sonrisas de las personas muere una profunda tristeza. Sin embargo, el gozo cristiano es mucho más, mucho más que una cara contenta, mucho más que una sonrisa. Porque el gozo cristiano penetra hasta el corazón y se profundiza en nuestro ser. Pero, ¿cuál sería el motivo del gozo en la vida del creyente? Para decirlo de una forma sencilla y bíblica, el motivo del gozo es este. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 El cristiano es gozoso porque sabe que todas las cosas le ayudan a bien. No hay ningún momento, ningún evento, ni ningún problema, ni ninguna dificultad que nos pueda destruir. Porque tenemos la convicción cierta de que Dios va a usar toda ocasión y toda circunstancia para nuestro bien. Y esto es una promesa de Dios. Por eso Pablo pudo decir, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son herramientas en las manos de nuestro alfarero. Y nos va moldeando cada día más en la imagen de Jesucristo. Por eso nuestro gozo es imperturbable. Va mucho más allá de meras sonrisas, de expresiones de alegría. El gozo penetra completamente nuestro ser. Los creyentes no dependen de las circunstancias. Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No proviene del lugar de donde están, sino de quienes son. Es decir, son propiedad del Padre. Son hijos de Dios. Además, ya que todas las cosas obran para el bien de los que le aman, es evidente que los creyentes pueden regocijarse aún en medio de las circunstancias más dolorosas. El gozo del creyente no es como el del mundo, que es una alegría superficial y que falla en satisfacer las necesidades más profundas del alma. Sino que el gozo del creyente es un gozo inefable y glorioso. Y es un adelanto del gozo radiante que está reservado en la eternidad para los seguidores de Cristo. La fuente del gozo del creyente es Dios. Que tengas un buen día lleno de gozo.